Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres a todas las mujeres, bendita es el fruto de tu bien, precioso, santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hemos tenido dos reuniones, la primera sobre Juan XXIII y la segunda sobre el contexto histórico amplio del Concilio Vaticano II. En la semblanza biográfica de Juan XXIII, tres palabras han sobresalido, quiero volver a subrayarlas. La palabra confianza, llegar a la confianza en la providencia. El joven Juan XXIII busca con ardor la voluntad de Dios. El hombre maduro, Juan XXIII, se da cuenta que lo que Dios está pensando, lo que Dios quiere, es sin duda lo mejor y entra en una actitud de confianza. Segundo, la armonía, una personalidad armoniosa, íntegra y también integral. Y esto quiere decir, una persona que valora el pensamiento, pero también el sentimiento, la memoria, pero también la esperanza, la tradición, pero también los desafíos del futuro. Una personalidad armoniosa. ¿Cuánta falta tenemos hoy de ese tipo de personas que sepan tener ese equilibrio? Me parece que vivimos en una época de grandes polarizaciones, lo cual lleva a tensiones, divisiones, acusaciones. El tercer aspecto de Juan XXIII que destacamos es que él tiene un lenguaje común que se llama la bondad. El deseo consistente, el deseo consistente, el deseo consistente de hacer el bien, de buscar construir bien, construir el bien en los demás, es un rasgo interesante suyo y recordamos también esa frase, la bondad ha hecho serena mi vida. La segunda sesión es el contexto histórico amplio del Vaticano II y tuvimos que irnos mucho tiempo atrás, hasta el siglo XVIII. Encontramos en la época de la Ilustración que una nueva clase social, la clase de los intelectuales, los enciclopedistas, realmente abre fuego contra la Iglesia. Ven en la Iglesia el estandarte de la ignorancia, la superstición, la hipocresía, el egoísmo, la codicia, es decir, todos los males del mundo. El nombre que le da a Volter a la Iglesia es la infame, la Iglesia es la infame, es el resumen de lo peor de la raza humana. Y con esa manera de atacar a la Iglesia, sin embargo, ellos no consideran que estén negando a Dios, ellos consideran que sí hay un Dios, pero que ese Dios es algo así como el sustrato último de una construcción racional del mundo. Es decir, si se pone uno a analizar el mundo y cómo funciona el mundo, especialmente desde el punto de vista físico, astronómico, llega a una conclusión y es que sí se necesita que haya algo. Dios se convierte en un algo, pero un algo lejano, inocuo, que no toca, que no rosa la vida humana, que no tiene nada que ver con la sociedad. Esa postura se llama deísmo. Deísmo es eso. Es decir, la afirmación de un Dios, pero de un Dios que no puede ni le interesa tener relación con el mundo. Es más como una especie de energía, es más como una radiación de fondo. Los astrónomos hoy hablan de una radiación de fondo que se detecta hacia cualquier lugar donde uno dirija un radiotelescopio, hay una radiación de fondo. Entonces, para los deístas, Dios es una radiación de fondo, una cosa que está por allá lejos y que se supone que existe. Muy pronto ese deísmo abre paso a una cosa diferente, que es el ateísmo. Realmente un Dios tan inútil, lo único que se merece es una patada y quitarlo de una vez del camino. Y eso es lo que hacen los pensadores del siglo XIX. Para ellos Dios es un estorbo, es una pura creación de la mente humana. Entonces, no le demos más vueltas a esto y ahí aparecen hombres como Feuerbach, el filósofo, Marx, el economista, Comte, el científico, repitiendo a coro, bueno, aunque vivieron en distintas décadas, pero repitiendo a coro que realmente la humanidad llegará a un verdadero progreso solo sobre el cadáver de Dios. Es decir, matemos a Dios, como lo dijo Nietzsche a fines del mismo siglo XIX, matemos a Dios, o mejor dicho, ya matamos a Dios, y sobre el cadáver de Dios, sobre ese Dios que queda como un recuerdo vergonzoso y triste de la humanidad, si se puede levantar una humanidad, si se puede levantar una raza humana que sea digna de ese nombre. Esa es la postura que tiene Nietzsche como resumiendo ese siglo XIX. La respuesta de la Iglesia frente a ese nivel de ataque fue también bastante agresiva. Entonces la Iglesia, la agresividad de la Iglesia se ve sobre todo en dos documentos, perfectamente comprensibles. A mí me hacen el favor, me respetan a Pío Nono y me respetan a Pío X. Grandes hombres, grandes santos que vivieron en unos tiempos de locura, en unos tiempos de terrible violencia, y uno tiene que entender eso. Muchos de nosotros tenemos en nuestra familia gente muy pacífica, muy tranquila. Yo pienso, por ejemplo, en mis papás, mis abuelos, toda gente de paz, y estoy seguro que así son la mayoría de nuestros parientes. Pero, ¿qué hace un papá si, por ejemplo, ve que le van a secuestrar a una hija? Ese hombre se vuelve un león y se hace matar, por la agresividad que está habiendo. Uno tiene que entender en su contexto, porque es que hay algunos teólogos que cuando van a hablar de las condenaciones de Pío Nono, o cuando van a hablar de las condenaciones de Pío X, dicen, no, ya esa etapa está superada, ya la Iglesia está... Sí, hermano, pero es que usted no supo lo que era vivir ahí. Sí, es que usted no sabe lo que es vivir en el momento en el que se estaban preparando o se estaban realizando agresiones tan terribles. Yo me acuerdo leyendo las crónicas de mi convento de Santo Domingo, donde yo vivo en Bogotá, que antes se llamaba Convento Nuestra Señora del Rosario, y quedaba en el centro de la capital, la descripción, leer lo que cuentan aquellos frailes cuando llegaron a sacarlos del convento. En altísimas horas de la madrugada, el prior levanta a los frailes y les dice, pues nos vamos a la capilla ya a consumir las formas eucarísticas, porque lo que viene es profanación y sacrilegio, eso es lo que viene en este momento. Y a esas horas de la madrugada, los frailes comiendo las hostias a puñados para que no vayan a profanar la eucaristía. Ese es el tipo de cosas. Entonces hay que entender, hay que entender esa agresión, para también entender por qué existía un índice de libros prohibidos y por qué Pío Nono saca el sílabo, si una lista larga, decenas y decenas de afirmaciones, esto no se puede, esto es contrario a la fe, etc. Y lo mismo la encíclica Pachendi de Pío X, condenando el modernismo. Luego hablamos también del modernismo. ¿Qué es lo que hay que recordar del modernismo? Es la idea de que toda verdad es relativa al contexto. Entonces la verdad es como un bulto, un bulto de lana o un bulto de fríjoles que uno, según lo vaya poniendo y donde uno lo acomode, pues esa es la forma que tiene. ¿Qué forma adquiere un bulto de lana? Pues más o menos donde uno lo ponga y como lo ponga y depende también de quién se siente. Algunas personas no le harían mayor mella a ese bulto, otras personas le cambiarían sustancialmente la forma. Entonces, esa es la historia de ese siglo XIX, un siglo agresivo, pero de ese siglo XIX también van a salir o van a tener sus raíces tres movimientos, que son el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico y el movimiento teológico. Hechos realmente, o mejor dicho, nacidos de corazones que tratan de dar una respuesta diferente. Una vez más, y que sea la última para repetirlo, entendemos las condenas, entendemos que los papas tienen que hacer esas reacciones, tienen que tomar esas reacciones a veces, pero también hay gente que quiere, bueno, ya se hizo la condena, ya se hizo la excomunión, o ya se declaró el anatema entendible, perfectamente comprensible, pero hay que superar esa etapa también. Entonces, viene el movimiento bíblico que trata de darle un sí resuelto a dos cosas, sí al creer, pero sí también al pensar. Entonces, sí creemos en la palabra, pero eso no nos excluye de aprender las lenguas antiguas y aprenderlas a fondo, eso no excluye el estudio de la historia de los textos, eso no excluye la arqueología, y ahí viene, pues, ese gigante que es el padre Lagrange y la fundación de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Unos años después viene el Instituto Bíblico en Roma. Luego el movimiento litúrgico que quiere varias cosas, quiere que la liturgia sea más fructosa y participativa, es decir, que la conexión con la celebración no sea tan indirecta, eso es una de las metas, que tenga mayor presencia de la Palabra de Dios, que tenga mayor presencia de los padres de la Iglesia, y que tenga una mayor sensibilidad al año litúrgico para recuperar el lugar central de la Pascua. Esos son algunos de los principales objetivos del movimiento litúrgico. Por último mencionamos el movimiento teológico. El movimiento teológico tiene muchas ramas, eso se diversificó muchísimo, y ahí hay de todo. Ojo que aquí no estamos canonizando tan rápidamente a la gente. Ahí hay de todo. Ahí hay exageraciones, ahí hay salidas en falso, ahí hay unas hipótesis muy cuestionables, pero digamos que en su entraña, el movimiento teológico lo que quiere es evitar los extremos. Evitar mirar a la teología como una especie de piedra, pero muerta, es decir, como un saber que ya está acabado, y que por consiguiente ya no se le puede agregar nada, pero evitar también el modernismo, la herejía modernista. Entonces la respuesta se llama evolución homogénea del dogma. Es la teología vista como un árbol. Tiene su raíz firme, pero también está vivo y sigue creciendo. Ese es el contexto. Ahora vamos de nuevo con Juan XXIII. Volvemos a Juan XXIII. Nosotros tuvimos que entrar en todo este recorrido histórico por una frase que dijo Juan XXIII, y es que el propósito del concilio, y así lo dice en la homilía del 11 de octubre de 1962, sesión inaugural del concilio Vaticano II. El propósito del concilio no es tanto definir nuevas verdades, es un propósito pastoral. Vamos a tomar esa palabra y por unos minutos busquemos qué quiere decir un concilio pastoral. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Quiere decir lo siguiente. Ya tenemos una semblanza de la personalidad de Juan XXIII. Entonces entendemos el dolor de este hombre. Dolor. ¿Por qué dolor? El dolor de ver la ruptura que hay entre la iglesia y el mundo. Es decir, ese mundo que parece tan distante y que es el mundo de la política, el mundo del arte, el mundo de la ciencia, el mundo de la literatura, el mundo del trabajo, el mundo de la mujer, el mundo de los jóvenes, mira cuántos mundos ya mencioné, y todo eso parecía estar alejándose irremediablemente de la iglesia. Ahí está el problema. Ese es el punto. Mire, el mundo del trabajo, seducido por la postura marxista, el obrero siente que su verdadero aliado es el líder sindical, es el jefe del partido, es el líder guerrillero, ese es mi verdadero aliado. Y el libro que me ayuda es el libro rojo de Mao Zedong, o el capital de Carlos Marx. La Biblia es inútil, no produce nada, no mejora mi vida. La iglesia es inútil, no produce nada, no mejora mi vida. Yo como obrero, me voy donde alguien pelea por mi causa. Entonces la clase obrera se aparta masivamente de la iglesia. La iglesia trató de responder a ese desafío. Es muy interesante, disculparán tantos ejemplos que tengo que dar de mi propio país, pero obviamente eso es lo que conozco un poco mejor. El movimiento sindical en Colombia, el primero que lo asume es la iglesia. La iglesia hace un esfuerzo muy interesante y que yo creo que dio sus frutos. Hace un esfuerzo muy interesante por recuperar o no dejar perder la clase obrera y por eso el movimiento sindical en Colombia, en sus orígenes, está muy cercano a la iglesia católica. Hay un caso muy interesante que se da con las empleadas domésticas. En la arquidiócesis de Bogotá se funda un sindicato de empleadas domésticas para mejorar las condiciones de estas muchachas, muchas veces campesinas, que en algunos casos vivían prácticamente como esclavas en casas de familia. Acuérdese que estamos en una época en que la legislación laboral era mínima. Entonces una muchachita ignorante, 14, 15 años, se la llevan para la gran ciudad y todo su mundo se vuelve pues servir a la familia donde está y hacerle caso a la señora. Y si la señora es buena persona, ¿qué dicha? Pero si la señora es déspota y si la señora es humillativa y si la señora no le deja un día de descanso, o si luego el señor quiere también ponerla a trabajar de día y de noche, entonces ¿ahí qué hacemos? Entonces muchas de estas empleadas abusadas verbalmente, abusadas físicamente, sin derechos, viene la sensibilidad de la iglesia, les estoy dando solamente un ejemplo, y entonces hace un sindicato de empleadas domésticas y a ese sindicato se unen muchas de estas muchachas que empiezan a conocer más y más de su dignidad como personas y como mujeres y que por consiguiente son defendidas, defendidas en primer lugar por la misma iglesia. O sea, esto es para decir que sí hubo ejemplos de la iglesia no dejando perder o evitando que se perdiera ese sector de la población. Pero la situación es grave, la situación que encuentra Juan XXIII, año 1958, asume él la sede de Pedro, es supremamente grave. Con los obreros está el problema este comunista. Con la mujer está todo el movimiento de liberación femenina que empieza a fines del siglo XIX, bueno, en el XIX, no solo a fines, pero en Estados Unidos por lo menos a fines del siglo XIX, con el tema de la elección, el voto, el voto para la mujer, porque la mujer no tenía voto, los únicos que votaban eran los hombres, no tenían derecho al voto, entonces viene el derecho al voto para la mujer. pero esa conquista, perfectamente razonable, va seguida de muchas otras. Por ejemplo, la promoción de la educación hace que más mujeres deseen tener una formación profesional. La formación profesional lleva a muchas mujeres a posiciones de liderazgo. Las posiciones de liderazgo y el poder, entonces, de influencia dentro de la sociedad hace que la mujer se sienta en una condición de igualdad con el hombre y esa igualdad con el hombre hace que, por ejemplo, ella mire las fallas dentro de la pareja como un asunto intolerable o como un asunto al que ella también tiene derecho entre comillas. Además, esta mujer se vuelve más consciente de su capacidad y de sus derechos y sus derechos incluyen también su salud, sus sensaciones, su placer. Aparece por la misma época del concilio, aparece la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva separa para muchísimas mujeres, por supuesto, una cosa es lo que dice la iglesia, otra cosa es lo que mucha gente vive, la pastilla anticonceptiva separa para muchas mujeres la capacidad de tener placer y la obligación de ser mamá. Dicho de otra manera, la pastilla anticonceptiva viene a democratizar la relación íntima entre el hombre y la mujer. Porque es que resulta que antes de la pastilla anticonceptiva los dos disfrutan pero sólo una queda con la responsabilidad. Es muy feo el lenguaje que estoy utilizando pero así lo mira mucha gente. En el momento en el que la mujer tiene certeza de que la relación es infecunda, entonces ella puede gozar de su cuerpo y gozar de su sexualidad de una manera que antes era imposible o era impensable o se veía casi como inmoral. Por supuesto, esa mujer que casi toma como modelo los defectos del hombre mire la frase, una mujer que casi toma como modelo los defectos del hombre, ¿qué quiere decir eso? Que si tú puedes acostarte con cualquiera, yo también puedo acostarme con cualquiera. y si tú puedes yo también puedo. Esa manera de mirar a la mujer y de mirarse la mujer a sí misma hace que ella no tenga mayor disposición de someterse a ninguna iglesia, a ninguna iglesia. Entonces, que la iglesia espera que yo sea una esposa amorosa, una madre cariñosa, una cristiana devota, una ciudadana dócil, pues no, como dicen los españoles que me da tanta gracia, pues va a ser que no, no, no me interesa, no es lo que yo quiero. Entonces, viene todo un feminismo que todavía está presente y en buena parte está presente dentro de la iglesia. Uno lee a ciertos autores y sobre todo autoras de teología feminista y hablan así con esa altivez, como quien dice a mí, a mí nadie me va a poner encima el zapato, espere un momentico que yo sé lo que conozco, yo sé lo que hago y a mí no me someten así nomás. Y por supuesto, el lugar preferido de ataque para ese movimiento feminista ha sido y es la iglesia, porque inmediatamente se ve a la iglesia como el lugar, el paraíso de las desigualdades. ¡Claro! ¿Cómo es eso de que, entonces, solo el sacerdote predica, solo el sacerdote consagra, solo el sacerdote y solo el sacerdote, puro machismo, puro gobierno patriarcalista, que se acabe todo eso, necesitamos un modelo eclesial diferente. Eso está sucediendo todavía hoy. Entonces, uno se da cuenta que por ejemplo entre los anglicanos ya eso es prácticamente un hecho, el avance de la mujer, entonces la mujer sacerdotiza, la mujer obispo, la mujer obispa habría que decir la obispa. Y eso se ve como una conquista, o sea, cuando hablamos de ruptura, estamos hablando de eso, de que para muchas personas la iglesia es un lugar de represión, para muchas personas la iglesia es un lugar irrespirable y así se lo presenta, lo mismo para los jóvenes, esto va unido con la liberación sexual, el tema de los jóvenes, porque de inmediato la iglesia lo que les va a decir a los jóvenes o el lenguaje de la iglesia para los jóvenes siempre ha sido el prepararse con diligencia, el cultivar las virtudes más altas, el tener una recta disciplina y dentro de ese contexto por supuesto vivir la pureza, por el contrario el mensaje que el mundo da a los jóvenes es muy diferente, prepárate para la codicia, prepárate para la ambición, prepárate para el placer y para efectos prácticos dale una buena patadota a eso que llama la iglesia porque la iglesia no te va a servir ni para la codicia ni para la ambición ni para el placer, entonces en un país como Estados Unidos una tercera parte de las muchachas que llegan vírgenes al tiempo que se llama college o sea al comienzo de la vida universitaria, una tercera parte de las que llegan vírgenes al college al terminar el college no solo han perdido virginidad sino que han perdido ya uno o dos bebés han tenido por lo menos un aborto una tercera parte entonces por supuesto en el momento en el que una persona siente que la droga es parte de su canasta familiar es parte de sus gastos de presupuesto normal como sucede en tantos jóvenes de tantos lugares pero sobre todo en países de Europa y del norte de América cuando la droga recreativa es parte del presupuesto mensual cuando la misma muchacha echa en la canasta del mercado porque ella misma hace su mercado porque para eso ella tiene su plata porque para eso ella es independiente cuando la misma muchacha echa en la canasta del mercado las aspirinas el desodorante los anticonceptivos y todo se paga con la misma tarjeta de crédito por supuesto un joven de esos mira la iglesia y la mira con la curiosidad con que nosotros veríamos hoy un dinosaurio y decir mire esto es como tan curioso esta gente que tiene como unos ritos gente que que se viste como tan raro una vez una vez me invitaron a un restaurante y en aquella ocasión yo fui con mi santo hábito y entonces se acerca una muchacha y me dice oye hermano ese disfraz está buenísimo ¿dónde arrebentan de eso? ella no estaba burlándose a mí y lo que sucede es que esa invitación sucedió muy cerca del 31 de octubre y ella pensaba que con ocasión del Halloween yo estaba disfrazado entonces así miran muchos jóvenes a la iglesia les parece curiosa la cosa lo que les llama la atención de la iglesia son asuntos completamente marginales por eso muchos tienen una curiosidad que rayan lo morboso cuando se trata de las cosas extraordinarias entonces los fenómenos de posesión diabólica causan siempre mucho interés en los colegios de niñas como será una posesión diabólica como es eso pero les llama la atención tanto como les llama la atención una película de terror es decir ver el exorcista o ver zombies 3 para ellas es lo mismo eso pertenece al dominio de la fantasía los estigmas les llaman mucho la atención porque es una cosa rara como era eso de los estignos estignos sangre y dolor mientras como era entonces fíjate la clase obrera la mujer los jóvenes los intelectuales ¿cuántos pensadores cuántos científicos destacados consideran que lo primero que hay que hacer para que un país avance es acabar con tanta rezadera tanta procesión uno de los hombres más reconocidos en mi país es Rodolfo Ginás científico que se ha destacado por sus avances en neurología sobre todo del cerebro y que yo le haya leído por lo menos tres veces a Rodolfo Ginás que obviamente el país se siente orgulloso Rodolfo Ginás entonces lo entrevistan y usted ¿cómo ve el futuro de Colombia? él en general el parco no habla demasiado tres veces se extiende pues Colombia tiene que dar algunos pasos ¿qué pasos considera usted? invariablemente le hacen esa pregunta ¿qué pasos tiene que dar Colombia para avanzar en el campo de la ciencia? bueno hay que sacudirse los mitos de la religión es decir es una basura hay que sacudirse la religión entonces los científicos consideran que ese es un estorno es un estorno no deja pensar no deja avanzar a un país esto es lo que ve Juan XXIII problemas que siguen siendo actuales el concilio Vaticano II es tan actual hoy como hace 50 años y quizás más ahora recientemente le dio una lectura completa a la constitución Gaudium et Spes la de la iglesia en el mundo contemporáneo oiga que impresión parece escrita hoy por la mañana es impresionante es un diagnóstico de la realidad social de la angustia personal de la soledad de tantas personas es una cosa impresionante hay temas que no tenían tanta fuerza en esa época y que ahora lo tienen mucho más temas como por ejemplo la eugenesia a gran escala o la tiranía del relativismo o la imposición de la cultura gay eso no estaba hace 50 años con esa claridad ahora es mucho más eso es lo que encuentra Juan XXIII encuentra un mundo que está de pelea con la iglesia un mundo que mira a la iglesia con desconfianza y que en ningún caso cree encontrar en ella un camino para su propia vida para su propia historia ¿qué quiere decir un concilio pastoral? quiere decir rompamos el malentendido nosotros yo quisiera que esta frase sobre todo esto es lo más importante de esta charla lo que vamos a decir ahora mire para Juan XXIII es claro pero clarísimo hay por lo menos dos o tres documentos donde eso está bien escrito incluyendo la carta de convocación del Vaticano II es claro que que la iglesia es depositaria e instrumento de la salvación que Dios ofrece Cristo y para Juan XXIII es claro que el mundo es un mundo necesitado de salvación o sea que la palabra ¿por qué destaco esto? ¿por qué digo que es lo más importante? porque la palabra diálogo es muy importante para Juan XXIII y es muy importante para el Vaticano II pero el diálogo de Juan XXIII y esto le va a sonar horrible a algunas personas espero que no aquí pero si otros que lo oigan por internet porque esto lo estamos transmitiendo también para internet va a quedar como tantas otras enseñanzas ¿qué va a sonar raro? ¿y qué va a sonar feo? para Juan XXIII el diálogo no es un diálogo de iguales la iglesia es humilde pero auténtica testigo de la verdad de Dios revelada en Jesucristo la iglesia es pecadora pero verdadera servidora del misterio de la salvación que se nos ha dado en Jesucristo y el mundo ese mundo es necesitado de esa salvación urgido de esa respuesta una muralla de prejuicios de malos entendidos y de mutuas condenaciones separa al mundo de la iglesia una muralla a ver Juan XXIII me contó él se da cuenta perfectamente acuérdate las misiones diplomáticas que tuvo que cumplir ¿cómo no se iba a dar cuenta por favor? si él conoció la Bulgaria comunista y la secularizada Francia él sabe perfectamente de qué está hablando pues Juan XXIII se da cuenta perfectamente se da cuenta de cómo hay una muralla de prejuicios malos entendidos sordera mutua entre el mundo y la iglesia pero el diálogo que propone Juan XXIII no es un diálogo entre iguales y este es el gran me parece a mí el gran malentendido con la palabra diálogo porque se puede pensar que cuando se habla de diálogo se habla de negociación y cuando se habla de negociación se habla de tú cedes un poquito yo cedo otro poquito ahora en mi país con grandes interrogantes de muchos sectores se están realizando diálogos de paz entre representantes del gobierno y representantes de la guerrilla de las FARC allá en la Habana se están realizando esos diálogos y es muy interesante comparar los diálogos de la Habana con el diálogo que propone Juan XXIII porque los diálogos de la Habana son el uso o son un ejemplo del uso más común de la palabra diálogo hoy o sea tú cedes un poco gobierno de Colombia yo cedo un poco guerrilla de las FARC entonces por ejemplo la guerrilla de las FARC dice tenemos que hablar cómo va a ser el tema judicial porque nosotros no vamos a desarmarnos y a entregar las armas para que luego usted nos aprecie y vivamos hasta el fin de la vida pudriéndonos en una cárcel entonces usted tiene que hacer un instrumento legal y jurídico gobierno de Colombia para que a mí no me van a condenar esa es una condición por ejemplo que pone las FARC habrá personas que están de acuerdo con eso personas que no están de acuerdo con eso pero es para dar un ejemplo de lo que es diálogo como se entiende hoy diálogo es negociación hoy si lo quiere decir en una frase más cortica para Juan XXIII diálogo no es negociación que la iglesia dialogue con el mundo no es negociación con el mundo el diálogo de la iglesia con el mundo en temas como por ejemplo el aborto la eugenesia la eutanasia los anticonceptivos la homosexualidad el diálogo no es se damos un poquito y usted se de otro poquito no no es ese entonces como podemos imaginar el diálogo que propone Juan XXIII pues miremos el perfil de personalidad de él es que por eso gastamos ese tiempo hermosamente ¿cuál es el perfil de personalidad de él? es básicamente un hombre lleno de bondad y un hombre lleno de firmeza lleno de claridad no traicionemos la figura de Juan XXIII no lo pongamos tan firme en sus convicciones que eliminemos el elemento de la bondad y no lo pongamos tan bondadoso tampoco que quitemos el elemento de la firmeza yo creo que la comparación con el Papa Francisco es muy interesante mira por ejemplo el Papa Francisco en el último ángelus me parece que fue ahí sabemos que los papas desde hace ya unas décadas tienen esta costumbre de hacer audiencias generales públicas que empiezan con la oración del ángelus y esto lo suelen hacer los domingos y los miércoles me parece que fue en el último ángelus donde el Papa habla de la dignidad de toda la vida humana desde su concepción eso no es ninguna novedad así hablaba la iglesia siempre pero entonces hay gente que cree o que creía que como este echa chistes y abraza tanta gente y anda en un carro destapado que Dios lo proteja Dios mío a mí me da nervios yo veo a ese señor andando en ese papamóvil abierto y me da nervios porque es que yo viví bueno muchos aquí vivimos lo de Juan Pablo segundo el 13 de mayo del 81 pero bueno que Dios lo proteja entonces como este anda así y abraza y viste lo que hizo el río de Janeiro que por allá un peregrino supuestamente argentino le ofreció una copa con lo que toman los argentinos el mate el matecito oye y se le ocurre al Papa tomarse un poco del mate ese Dios mío que había en esa copa bueno no le pasó nada gracias a Dios entonces la gente cree que como este sonríe abraza toma mate hace un chiste y además le habla duro a los obispos ay eso como le gusta a la gente que le dé una buena regañada a los obispos ay que descansa muchos sacerdotes descansan cuando ve al Papa regañando duro y eso es verdad tome usted los discursos de la jornada mundial y las palabras las únicas realmente duras fueron para los obispos allá en la reunión que tuvo con los representantes del CELAM todas esas cosas ayudan en el rating de popularidad pero entonces hay gente que cree que como este es un Papa amoroso popular entregado a la gente entonces este también va a decir bueno el aborto no es tan grave bueno los anticonceptivos no importan bueno que se casen a ver que se casen si quieren de una vez de a tres casas pero resulta que este tiene en eso un gran parecido con Juan 23 amoroso sonriente cercano popular todo un papá pero todo un papá que sabe y sabe las cosas entonces ya le preguntaron en el avión bueno y los homosexuales que y él dijo no yo no tenía que añadir nada sobre eso porque la iglesia ya se ha pronunciado claramente bueno pero su postura cual es la de la iglesia yo soy hijo de la iglesia dijo o sea que los que esperaban que él iba a salir como otra cosa y que iba a decir bueno no nos pongamos tan trascendentales no nos pongamos así no seamos tan amargados al fin y al cabo como yo he oído a algunos padrecitos al fin y al cabo pues si el amor es puro con eso salgo si el amor es puro entonces entonces que vamos a hacer dejarlos o dejarlas bueno señor entonces Juan 23 como entiende esto es muy importante como entiende Juan 23 el diálogo entiende el diálogo como el diálogo entre un padre y su hijo entiende el diálogo como el diálogo entre un médico y un enfermo entiende el diálogo como el diálogo entre un confesor y un penitente no es un diálogo de iguales habrá gente que se rasgue las vestiduras y que diga lo que quiera vaya por Dios a los documentos y usted verá que Juan 23 nunca afirma diálogo con el mundo en términos de iguales es decir para Juan 23 diálogo no es negociación repito diálogo no es negociación no es ceda usted una parte cedo yo otra parte y todos tranquilos no es un diálogo que quiere deshacer los prejuicios deshacer los malos entendidos para que la bondad del mensaje que Dios ha confiado a la iglesia pueda llegar a sus destinatarios que son quienes los jóvenes las mujeres las familias los intelectuales los artistas todos en esa misma línea una línea muy semejante es Juan Pablo II de los documentos más hermosos que tiene Juan Pablo II si no lo han leído que creo que ha sido muy poco difundido es la carta a los artistas todo eso está disponible en internet y está gratuito por supuesto busque la carta a los artistas de Juan Pablo II es una belleza es una pequeña joya y usted se dará cuenta como a los artistas les habla con un cariño con un amor muy grande pero con la claridad de que la belleza que ellos han de manifestar supone una vocación y una tarea y una responsabilidad entonces el artista no puede ser no debe ser instrumento de corrupción de la sociedad que a nombre del arte vamos a corromper la juventud o la sociedad no señor entonces hemos llegado a un punto muy importante que es diálogo en el Vaticano II no es diálogo de iguales no es negociación es deshacer prejuicios y es abrir las compuertas para que el mensaje de salvación que Dios ha depositado a esa iglesia yo no sé cómo se ha podido traicionar tanto a Juan XXIII que hay gente que cree que el diálogo es otra cosa el diálogo ecuménico por ejemplo ¿qué es el diálogo ecuménico para Juan XXIII? Juan XXIII dio pasos que ningún papa había dado mire antes de Juan XXIII habían pasado cerca de 400 años no estoy exagerando 400 años desde el último encuentro entre el obispo de Canterbury que es el obispo llamémoslo primado de los anglicanos y el obispo de Roma es decir la cabeza del mundo anglicano y la cabeza del mundo católico no se habían encontrado en 400 años y Juan XXIII propició un encuentro una famosa conversación que duró cerca de una hora entre el primado de los anglicanos y el mismo no sólo eso invitó a observadores al concilio Vaticano II observadores entre los luteranos entre los anglicanos no tengo certeza absoluta pero no sería extraño que algún reconocido ateo hubiera estado ahí presente entonces la gente cree que creyó mucha gente que Dios nos ayude a entender esto por favor que aquí es donde se complicó aquí es donde vino la trampa la gente creyó que porque Juan XXIII invitó observadores quiere decir que ya se abría un diálogo de iguales mentira eso no es una cosa es que yo tenga una reunión de familia y que yo invite a un vecino para que tome unas fotos eso se llama un observador venga y tome unas fotos o venga y denos un saludo y otra cosa es venga siéntese y vote lo mismo que nosotros Juan XXIII nunca nunca sitúa en un plano de igualdad de igualdad de decisión a los observadores nunca el diálogo ecuménico para Juan XXIII nunca fue una negociación entonces como es el diálogo que él entiende con el diálogo ecuménico como es porque hay una hay un documento muy importante unitatis de integración en el Vaticano segundo y hay una búsqueda del ecumenismo pero el documento del Vaticano segundo refleja muy bien muy bien en el corazón de Juan XXIII y cuál es lo que es lo que busca el diálogo ecuménico quitemos los prejuicios quitemos los resentimientos quitemos las acusaciones eso es lo que significa diálogo pero eso no significa la mitad de la verdad la tienen ustedes señores luteranos la mitad de la verdad la tenemos nosotros los católicos venga negociemos negociemos a ver Juan XXIII instauró en la curia vaticana el secretariado para la unidad entre los cristianos y eso también es nuevo entonces ¿qué pasó? pasó que cuando la gente vio estas iniciativas de Juan XXIII creyó que ese era un primer paso en una dirección que ellos se imaginaban pero oígame bien lo que le voy a decir era pura imaginación de ellos sigo con el ejemplo de la fiesta nosotros todos somos una familia tenemos aquí una comida muy agradable yo invito a un vecino para que tome unas fotos para que nos dé un saludo y para que se tome una copa de vino cuando yo invito a mi vecino para que tome esas fotos se tome la copa de vino y nos dé un saludo alguien dice ah esto significa que el siguiente paso es que ese señor le va a prestar la esposa al vecino ¿de dónde saca usted eso hombre? debe ser malpensado morboso degenerado ¿de dónde saca usted eso? ¿no ve que de lo que se trata es sacar unas fotos dar un saludo tomarse una copa de vino y largarse otra cosa es que luego ese señor por otras circunstancias se enamoró de mi hija se casaron ya esa será otra historia pero en esa invitación lo que se hizo fue eso entonces mucha gente no interpretó los gestos de Juan 23 según las palabras de Juan 23 y según la voluntad expresa por Juan 23 porque él habló si él se hubiera quedado callado hubiera dado espacio a la ambigüedad pero él habló claramente de la iglesia como depositaria de la salvación y él dijo y esto es muy importante que se repita y él dijo que de lo que se trataba en la convocación del Vaticano II era de encontrar caminos para presentar la buena nueva el que utiliza ese lenguaje y esto no me lo estoy inventando yo el que utiliza ese lenguaje caminos para presentar la buena noticia del evangelio que está diciendo que la iglesia tiene esa buena noticia y que tiene que buscar cómo transmitirla ahí no está diciendo que el mundo ateo tiene la mitad de la verdad y la iglesia tiene la mitad entonces negociemos Dios está cerca o está lejos bueno pues Dios está como en el cotopaxe más o menos no señor ese no es el estilo de Juan 23 entonces diálogo que es deshacer prejuicios quitar resentimientos eliminar las acusaciones bajar la barrera para que fluya el evangelio de Jesús y de donde fluye de la iglesia entonces el diálogo ecuménico no es un diálogo entre iguales que pasó que cuando algunos vieron que Juan 23 convocaba estos observadores todas estas cosas creyeron que ese era el primero de muchos pasos y que esos pasos iban a terminar en una cosa que ellos ellos imaginaron y que fue lo que ellos imaginaron que eso iba a acabar en que daba lo mismo ser católico que ser evangélico que ser anglicano que ser pentecostal y así para las demás cosas que da lo mismo la propuesta de la doctrina social de la iglesia que la propuesta comunista de Marx o de Engels o de Lenin da lo mismo ¿ven? y de ahí surge un mito un mito que le ha hecho mucho daño a la vida religiosa y que sigue haciendo un daño y sigue destruyendo vocaciones ¿sabe cuál es ese mito? el espíritu del concilio ¿qué se entiende por espíritu del concilio? espíritu del concilio se entiende las extrapolaciones es decir las suposiciones que algunos hicieron a partir de los gestos de Juan 23 en contra de las palabras de Juan 23 acabo de definir el espíritu del concilio repito espíritu del concilio es el conjunto de suposiciones y extrapolaciones que algunos hicieron a partir de los gestos de Juan 23 en contra de las palabras de Juan 23 ya le dije mi gesto es que yo invité a un vecino con el que estábamos peleando hombre ven pásate por aquí te tomas una copita de vino sacas unas fotos yo sé que a ti te gusta la fotografía y nos das un saludo entonces ya el otro dedujo claro ya lo admitió a la sala que sigue van para el cuarto que sigue se va a ajustar con la esposa de él obvio obvio eso solo está en su cabeza tenebrosa eso solo está en su cabeza mal pensada eso no fue lo que dijo ahí porque cuando dio la invitación a ese vecino le dijo llegas a tal hora y te vas a tal hora está clarísimo en las palabras lo que él dijo está claro en las palabras de Juan 23 lo que él quería entonces el diálogo con los científicos el diálogo con los literatos con los artistas con los jóvenes con las mujeres con los ateos con los hombres de buena voluntad el diálogo es quitar prejuicios eliminar resentimientos suspender las acusaciones ¿para qué? para que fluya el evangelio entonces hubo una cantidad de gente que se imaginó que había llegado la democracia a la iglesia ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! pero es que no han leído los hechos de los apóstoles es que no han leído la primera carta a los corintios ¿de dónde surge la iglesia? se reunió un grupo de personas y dijo nos parece interesante simpático y agradable reunirnos y vamos a llamarnos iglesia y vamos a tomar tal inspiración y elegiremos nuestros líderes así nos surgió la iglesia nace de la predicación la iglesia nace del testimonio de unos que aseguran que aquel que murió verdaderamente en la cruz resucitó verdaderamente de ahí nace la iglesia la iglesia no nace de la mente humana de la creatividad de la mente humana la iglesia nace del testimonio de un grupo de personas exactamente doce que dicen y nace en Jerusalén que dicen nosotros somos testigos de esto testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen eso está en los hechos de los apóstoles por consiguiente la iglesia desde el primer instante en el que nace nace jerárquica autoriza eso a los obispos a que tomen actitudes principescas como lo que indicó el Papa Francisco no autoriza eso al sacerdote para que sea un vetulante un neurótico un egoísta un humillativo un déspota en su parroquia y crea que es un Papa chiquito no son los pecados de nosotros los sacerdotes son los pecados de los obispos los que han desfigurado el rostro de la iglesia pero nuestros pecados no cambian la naturaleza de la iglesia esa frase le va a servir los pecados desfiguran el rostro de la iglesia los de ustedes y los de nosotros pero hacemos más daño nosotros los sacerdotes los pecados desfiguran el rostro de la iglesia pero no cambian su naturaleza entonces es un desastre tener obispos que se creen grandes príncipes y que toca mirarlos así como con temor y con temblor no eso no es lo que Cristo quiere pero eso no significa que la solución para los pecados de los obispos es cambiar la naturaleza de la iglesia son dos cosas distintas por Dios ¿qué hizo Juan 23 una iglesia democrática? lea sus escritos mire es que no dejo duda yo no sé cómo puede traicionar tanto a Juan 23 hombre mire él tiene un documento que se llama madre y maestra mater et magistra yo le hago una pregunta el que dice que la iglesia es madre y sobre todo el que dice que la iglesia es maestra ¿cómo está imaginando el diálogo? a ver si la iglesia es la maestra ¿cómo es el diálogo? es el diálogo entre la maestra y el discípulo ¿y quién es el discípulo? el mundo si la iglesia es madre ¿cómo es el diálogo? es diálogo entre la iglesia y el mundo la iglesia es la madre ¿quién es el mundo? el hijo es que él lo dijo claramente y lea el documento lea mater et magistra entonces la gente confundió bondad con ambigüedad o confundió bondad con inseguridad o confundió bondad con debilidad la bondad no es inseguridad no es fragilidad no es debilidad la bondad es una mano que se tiende pero es la mano de un papá amoroso es la mano de un buen pastor y una mano firme aquí está mi mano pero es firme o sea la mano que el pastor tiende a la oveja no es para que arra la oveja se lo lleve para donde quiera yo te tiendo una mano pero el pastor soy yo ese es Juan 23 entonces la idea de diálogo tiene que quedar perfectamente clara porque luego de esa idea de diálogo se pasó a creer que lo mismo tenía que ser en todas partes y eso desfiguró inmediatamente el voto de obediencia entre los religiosos claro el que entiende el diálogo entre católicos y protestantes como sentémonos en una mesa redonda y preguntémonos a ver a usted si le gusta verdad eso de virginidad y esa cosa de virginidad de María si le gusta eso o no le gusta hombre no no la verdad no pero espere me tomo otro sorbito brindemos ante todo por esta unidad nueva que tenemos a mí eso no me gusta pues dejemos lo opcional dejemos lo opcional la presencia eucarística usted si le cae bien eso de presencia eucarística que Jesús está ahí en la eucaristía y que hay que adorarlo adorarlo a usted si le cae bien eso si le gusta eso no a mí eso no me gusta nosotros creemos que ese es un símbolo ay caramba pero es que nosotros tenemos mucha gente que es muy muy convencida de ese tema que hacemos hombre que hacemos que nos inventamos a ver que nos inventamos que nos pues dejemos eso al criterio de cada uno bueno listo ahí va y ahí va el ecumenismo ese es el ecumenismo que mucha gente quiere que cada cosa quede así más o menos para el gusto de cada cabecita y de cada corazón y de cada apetito y deseo ese no es Juan 23 entonces como hay gente que se imagina y eso es lo que se llama el espíritu del concilio como hay gente que se imagina que el auténtico concilio vaticano segundo es ese como hay gente que se imagina eso entonces ellos dicen el diálogo es un diálogo entre iguales eso desfiguró el voto de obediencia y no hemos podido superar eso en la iglesia ni en las dióceses ni en las comunidades religiosas porque la gente cree ah bueno pero si es que si la iglesia tiene que sentarse a negociar y a dialogar pero se entiende el dialogar como solo negociar entonces quiere decir que mi voluntad y la voluntad de mi superior son para negociar son para negociar pero más grave que eso desde el momento en el que se exalta al sujeto como centro único de decisiones el sujeto también puede definir lo que es bueno y lo que es malo entonces yo defino lo que es bueno y lo que es malo tengo una relación interesantísima como decía por ahí un padrecito que andaba quien sabe en que pasos oiga por ahí hay unas situaciones muy complicadas de usted con una cierta señorita pues si tenemos una relación posmoderna entonces que hacemos sacerdotes con relaciones posmodernas a donde vamos a parar pero es eso es porque una vez que el sujeto se exalta como centro único de decisiones y como juez único frente a lo verdadero y lo falso ahí ya puede suceder cualquier cosa porque ya todo está sujeto a mi interpretación lo que a mi me parezca a mi eso no me parece entonces mire este escándalo que ha sucedido en mi país un escándalo así en voz baja pero como aquí lo decimos apenas para internet no resulta que un señor un señor que yo conozco casado ha tenido muchas dificultades para guardar verdaderamente la fidelidad de su matrimonio y él tiene que viajar mucho por razón de su trabajo en uno de esos viajes se encuentra en una ciudad donde se ve muy muy tentado por antiguas y pecaminosas amistades que tiene le hacen por ahí unas amigas que son en realidad enemigas de su matrimonio en medio de esa confusión la confusión propia de un intenso deseo de una fuerte pasión él va a consultar con el sacerdote del pueblo eso si no les voy a decir el nombre del pueblo porque tampoco voy a consultar con el sacerdote del pueblo respuesta del sacerdote pues yo entiendo perfectamente que usted como hombre tenga esa clase de necesidad yo se lo entiendo perfectamente claro uno de hombre mire como cambia el diálogo uno de hombre tiene esas necesidades a mi me pasa lo mismo y yo pues yo he entendido eso que yo llegué a entender eso porque yo que le voy a imponer a la gente cosas que que ni yo mismo ¿ah? ¿se da cuenta? desde el momento en el que la persona se erige como juez supremo de lo verdadero y de lo falso de lo bueno y de lo malo ya puede suceder cualquier cosa porque yo decidí eso entonces tenemos una cantidad de sacerdotes yo he oído esto y que Dios tenga piedad de su iglesia gente que se ha confesado con este servidor y entonces padre yo quiero confesarme porque yo tengo una duda de conciencia ¿qué le pasó señora? padre lo que sucede es que pues yo en realidad no estoy casado porque es que mi esposo se había separado de la esposa la cual era una bruja esa señora le ha dado muy mala vida bueno y viene toda la justificación psicológica de por qué ella sí debía y podía unirse a ese hombre casado ¿no? y nosotros nos entendemos mucho vamos a cambiar aquí el nombre nosotros nos entendemos mucho con Julián llevamos una relación mire de un respeto viera usted este hombre él es el que se levanta temprano él hace el desayuno él limpia los pisos mire él me lava las medias es que usted viera es que es todo un caballero y qué pasó pues que entonces yo fui a confesar no hace unos años y el padre me dijo que no me podía dar la absolución porque yo estaba viviendo mal pero yo lo que veo es que yo estoy viviendo muy bien porque nosotros vivimos muy bien y nos respetamos mucho y nos queremos mucho pero después de eso me encontré un padre y ese padre ese sí fue como tan humano un padre tan humano tan humano yo lo vi y es que se le veían esos ojitos tiene unos ojitos así como castaños como verdes y yo veía toda esa descripción la hacen a uno y un padre pero ese padre tan humano y se me quedó mirando y a mí me parece que incluso se le encharcaron los ojos se le humedecieron no los ojos se conmovió el padrecito y el padre entonces me dijo mi hijita ay fue tan bonito cuando me dijo mi hijita mire yo sentí algo tan especial sentí que la iglesia me aceptaba no como el otro padre que era un padre viejo gordo barrigón feo graciento ay ese padre si era y me miraba así uy me dio una cara así no usted no puede en cambio el otro tenía sus ojos verdes si usted viera una ternura tan humano ese padre tan humano y ese padre me dijo es que me parece que fuera en este momento me dijo mi hijita bajo mi responsabilidad vaya y comulgue vaya y comulgue bajo mi responsabilidad usted está viviendo mejor que muchas parejas que yo conozco yo le doy la bendición vaya y comulgue mi hijita y me hizo tres cruces ¿qué haremos con tantos papas ah en tantas parroquias y en tantos profesionarios ¿qué haremos con tantos papas y de donde surge eso de creer que el sujeto es el centro de la verdad y es el centro de la bondad y que lo que yo decida y lo que yo piense eso vale para mí entonces fíjese la gravedad de la situación fíjese porque tiene tanta importancia conocer el Vaticano segundo y fíjese porque es necesario volver a un santo un santo que se llama Juan 23 un santo mal interpretado pero por Dios eso le pasa a tantos santos a tantos yo no les miento cada semana no voy a decir cada día pero cada semana que pasa y cada vez que vuelvo a la que dura Juan 23 más me convenzo de la montaña de santidad que es el corazón de este hombre que cosa tan hermosa pero mal interpretada por muchos entonces que conceptos nos deben quedar claros cuidado con el uso de la palabra diálogo cuidado con la ruina de la obediencia porque la ruina de la obediencia como lo muestra muy bien la espiritualidad dominicana es la ruina de la unidad claro donde no hay obediencia no hay unidad no hay más de nada cuidado cuidado con el lenguaje de la democracia cuidado con la expresión espíritu del concilio que quería decir un concilio pastoral vamos a deshacer las murallas vamos a quitar los resentimientos vamos a eliminar prejuicios vamos a dejar de acusarnos pero la iglesia es madre y maestra Juan 23 nunca se vio de otra manera sino como un gran evangelizador eso fue lo que él quiso ser y se puede decir que el canto del cisne la última encíclica me parece que no me vaya a fallar la memoria fue Paz en la Tierra Pachen in Terris que es de 1963 el año en que murió Pachen in Terris es un documento hermosísimo porque al mismo tiempo es una proclamación del deseo de la unidad de la raza humana y una proclamación de Cristo como verdadero príncipe de paz que puede precisamente traer esa unidad a la raza de Adán Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con una gran necesidad de siempre por los siglos de los siglos de la unidad